Siempre me gustó el fútbol, mi papá fue árbitro, mi tío fue árbitro, entonces yo viví el arbitraje un poco más de cerca y siempre me gustaba ver fútbol, en el colegio donde estudié que fue el ICO Guatemala siempre jugué fútbol en la selección, en los intercolegiales, entonces siempre estaba involucrado de una manera en el fútbol. Tengo prácticamente 12 años y medio de ser árbitro, pero como árbitro internacional soy desde el 2013, entonces llevo 7 años y medio, se podría decir. Nosotros como árbitros venimos fin de semana, con fin de semana dirigiendo partidos, o sea, no es solo un partido al año o un partido cada mes, entonces nosotros de alguna manera nos preparamos y entiendo tu punto de que son jugadores de otro nivel respecto a nuestra confederación, pero la verdad cuando uno ya entra y da el silbatazo inicial, sí, es motivante ver ese estadio lleno, saber que uno le está dirigiendo a esa calidad de jugadores, pero las decisiones son son las mismas y uno tiene que hacer cumplir las reglas de juego y toda vez uno se vaya ganando el respeto mediante las decisiones que va tomando que uno le trata de hacer ver al jugador que uno está ahí para protegerlo, que uno no está ahí para beneficiar ni perjudicar a un equipo, sino para protegerlos de alguna manera de ciertas jugadas que se puedan exceder. Respecto a las tarjetas, uno las va sintiendo, sí, hay que saber administrar las tarjetas, hay que saber cómo controlar el partido con personalidad, cuando hay que sacar tarjetas hay que sacarlas. Pensaría que sí, pensaría que sí por el hecho de que nos hemos preparado y está una meta trazada.